Muchas gracias. Muy buenas noches, señoritas, señoritos. Muy buenas noches, señor. Yo soy Felipe, soy el dramoyista de este teatro, este teatro de marionetas. Teatro que tiene más años que tus abuelas, más años que tus abuelos, más años que todos vuestros abuelos juntos, más años que todos los dedos de vuestros pies. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué, qué? Si no, no he empezado. ¡Hala, hala, hala! Disculando, disculando. ¡Hala, hala! Bueno, señoritas, bienvenidos a este teatro de marionetas. ¿Eh? ¿Eh? Gracias, señoritas, bienvenidos a la tarde. ¡Hala, hala, hala! Gracias, señoritas, bienvenidos a la tarde. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! Gracias.